Licencia pido señores, la Trinidad está presente. El pueblo entero se despierta con chiripe y tambores porque ya estamos de fiesta. Con los cuetes en el cielo, arcabuses y obsidianas, siento brotar la sangre de mi raza que hoy emana. Ya la banda rompe el viento con largar bien sus notas que estremecen de contento y surcan el cielo en este paisaje inverso. Herencia antigua, te ofrecemos mundo entero. Ritual hecho danza, sincretismo de guerreros, señorial y danza amada, vastosa danza de conquista. Es la danza de la pluma de la Trinidad Sachila. La Trinidad Sachila. La Trinidad Sachila. ¡Gracias! 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 Tanza, mujer hermosa y plumaje de Gensal Tu palabra hunde dos mundos con un porte señorial Como un viento de obsidianas cruzas imponente el sol Y entre águilas y tigres, abres paso al español Palerosas aguapila, mujer de bronce labrada Gallarda mi flor de guerra, que has librado mil batallas Hermosa doña Marina, noble cacique y señora Que al frente del español, gran sabiduría tesora Tus pajes de jiletera engalanan la función Y con lúcido festejo, celebramos esta unión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!